Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4573 de la caribeña. Sorteo autorizado, pero es suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la Ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región caribe y disfruta la Ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado, Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario Apuestas Permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 61-48. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia a raspa y listo de la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Se encuentran en los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos nuevamente el número 2. En la tercera balota el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 22-55. 22-55 es el número ganador de la tarde de hoy, 16 de febrero del año 2022. Felicidades a quienes han ganado con este número. Y saludamos muy especialmente a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Sabana Grande, en el departamento del Atlántico. No se pierdan nuestro próximo sorteo, hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.